Más cosas atrás de allá. De acuerdo con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización Naciones Unidas, los pueblos indígenas tienen derecho a vivir con dignidad y a mantener y fortalecer sus propias instituciones y culturas, tradiciones y a buscar su propio desarrollo determinando y libremente de conformidad con sus propias necesidades e intereses. En este sentido el gobierno propio es la base fundamental que permite organizar y dirigir su vida interna de acuerdo a sus propios valores, instituciones y tradiciones ancestrales dentro del marco del Estado del cual forma parte. En el fortalecimiento del organizativo es como hay una autoridad policiva, se llama Jeñene, así nombraba, llamamos, o en español entiende más fácil, el lugar de la civil indígena, pero nosotros dice Jeñene, el lugar de la civil indígena. Entonces, como hay que fortalecer nuestro organizativo, es una Jeñene, es una Jeñene, nombra y él coordina. Y de ahí, coordinado con los cabildos locales, de varios cabildos locales, donde se reúnen. Y lleva un debate, análisis y investigaciones y todos los casas y de alineamiento para coordinar en conjunta o en conjunto. El trabajo hace como una reunión o una asamblea o hace un trabajo comunitario, ese es nuestro fortalecimiento de las autoridades indígenas. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer medios para financiar sus funciones autónomas. Es decir, que el derecho a la libre determinación indígena es la capacidad y la manera de autogobernarse, y tiene como base la unidad, la cultura, el territorio y la autonomía. ¿En qué consiste el gobierno propio? Nuestro gobierno propio surre a través de un proceso, que es la organización. La organización tiene, que se llama cabildos, y el cabildo tiene conformados los gobernadores locales. Y dentro de las comunidades también encuentras las mujeres que se llaman gobernadoras locales. Y dentro de las comunidades también están formados miembros de las comunidades que hacen ejercer sus funciones, como puede gobernar, ¿cierto? Como puede gobernar nuestro propio gobierno. Bueno, entonces surge en tres. Uno es, primero, la organización que conforma el cabildo. Después vienen las guardias indígenas. Después vienen los gobernadores locales. ¿Dónde ejerce su propia jurisdicción especial indígena? Hasta el año 1979, el territorio del resguardo era considerado como un terreno baldío. Pero gracias a las luchas y la resistencia del pueblo embera, se logró la resolución número 064 del 25 de noviembre de 1996. Fue reconocido como la Reserva Indígena Iwagadó. Posteriormente, en la resolución 002 del 9 de febrero de 1993, de acuerdo con la nueva constitución, se creó el resguardo en Veracatío del Alto Sino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!